Me entra la linternita, la yuqueada y la mierda, dale, fuera, ahí tengo un gancho para ti Hola chelpes, ¿cómo va? Soy Chulneos, estamos jugando a Dead by Daylight Y vamos a jugar un rato aquí con el trampero, porque hubo una mascarada de puntos Hubo una mascarada y había por dos, y la verdad es que he sacado un montón de habilidades con el tramperín Ya, lo tengo ya al nivel 50, me sobran unos 100.000 puntos, estoy en rango 6 Y esta es la build que tengo ahora mismo, esta es la build que tengo, la verdad es que no está mal Tengo ahora mismo aquí agitación para poder llevar a los tíos más rápido al gancho Esto es fuerza brutal, van a partir los palés, pues empiezan a liar tela y tal Esto es el Noe, el Noe, el Noe del Noe, esto es accesorio de ciervos para poder saber dónde están los tíos tirados Y lo del Noe, vamos a ver lo del Noe, a ver, el Noe hay que llevarlo, ahora mismo como está el juego hay que llevarlo Porque los tíos siempre, siempre, siempre suelen jugar en pre-made ¿Y la pre-made qué es? Pues cuatro tíos conectados por TS Discord, que se empiezan todo el rato a decir dónde está el killer Que si viene, sácame y tal, y el Noe hay que llevarlo, ¿por qué? Porque si no lo lleva, se te escapan los cuatro Mínimo llevarte a uno, porque si no empiezan con las yuqueadas, te empiezan a tirar palés, te empiezan a dar vueltas y vueltas y vueltas Y el Noe ahora mismo como está el juego, hay que llevarlo, tío, hay que llevarlo Me gustaría cambiar algo por la vocación de enfermera o por la ruina, pero esas habilidades no las tengo Porque una es de la enfermera y la otra de la bruja, y nos vamos a tener que conformar con esta Y como digo, vamos a jugar un rato con el trampero y a ver cómo se da el tema, ¿no? Venga Bien, Calle Lamb King Haddonfield, este mapa no me gusta Este mapa es un poco truño Bueno, para el trampero igual poner trampa en los pasillos y demás, pues puede venir bien Lo que pasa es que este mapa pues no me lo conozco muy bien Este mapa no me lo conozco muy bien Voy a empezar a trampear movidas y tal Trampearlo por aquí Esto ya lo vamos a trampear 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 Trampeamos aquí Y me he dado cuenta de que asesino se me da un poco mejor Aquí estoy concentrado y demás Y tengo que estar calladito Porque si no, me he puesto un accesorio para llevar dos trampas A ver, vamos a meterlo ya en esta casa también ¿Están reparando aquí? No, aquí no están reparando Lo voy a subir Voy a colocar una trampa tal que aquí Aquí voy a colocar una trampita Aquí voy a colocar una Y por aquí voy a colocar otra Aquí voy a colocar otra trampa Aquí voy a colocar otra Alguien se la comerá Pero Alguien se la comerá, espero Vámonos a esos motores de allí Que aquí están reparando Están aquí Están aquí Están aquí Y este lo tienen ya puntito Ahí va una Claudette La veo al fondo A la Claudette la veo allí A la Claudette la he visto allí Ahí está Claudette Ahí está Claudette Tenemos que ir a por ella Vamos por Claudette ¡Hola Claudette! ¡Hola Claudette! ¡Vamos! ¡Vamos Claudette! No, pobre ya Vamos por Claudette A ver si no se aleja mucho Y no nos hace el lío Está con las yokeadas Mierda Ya han reparado el motor Desapremade ¡Vamos! Vamos por aquí Claudette ¿Qué pasa? ¿No te ha funcionado el tablón? ¿No ha funcionado? Me llevo la trampa A ver si no viene nadie a rescatar No me tira el palet encima ¡Vengo sota! No tengo agitación Igual podría llegar Igual podría llegar No, pero no tengo apretón No tengo apretón Igual no llego Igual no llego y se me escapa Igual no llego y se me escapa ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es agitación, trampero! ¡Vamos, es agitación! ¡Vamos! ¡Agitación, agitación! ¡O que sea el primer gancho! ¡Corre! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mierda! ¡Se me soltó! ¡Joder! Sí que no tengo apretón Me lo he cambiado, tío No tengo apretón No tengo apretón Va por ahí Se marea ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Ya está más cerca de la casa ¡Ven para acá! A ver si no me hacen bodyblock En la entrada Eso es muy típico Que te hagan bodyblock En la entrada ¡Vamos! Ahora sí tienes que llegar, eh Ahora sí tienes que llegar A mi sotanete, tío Ahora sí tienes que llegar A mi sotano ¡Vamos! Sotano, sotano, sotano Turutututu Aquí, colgado No ha bajado nadie por el cofre Bien, tengo trampa Puedo trampear aquí Trampeo aquí, trampeo aquí Trampeamos aquí Eso es Y nos vamos Vámonos Vámonos Joder, macho Ya van full, eh Van full reparación Van full, tío Aquí tengo una trampa No la puedo llevar Vamos, pilla Solo hemos colgado uno, eh Solo hemos colgado uno, tío Me cago en la leche Con las premadas Aquí hay una clodera ¡Vamos! Bien, la alcanzamos Perfecto De trabajar Y si se come la trampa Pues mejor ¡Vamos! Rescatan ¡Vamos! Rescatan 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 ¡Mierda! Me como la trampa ¡No, tío! No te comas la trampa No te comas tu propia trampa ¡Mierda! Ahí va Mike ¡Uy, Mike! ¡Uy, Mike! Me parece que sigue abajo, eh Me parece que sigue abajo la clodet Creo que sigue abajo Se habrá escondido Lo que no sé es dónde Sigue abajo Oh, clodet ¿Clodet está aquí? No, no se lo está, tío Se me ha pirado clodet No sé dónde está clodet Tiene que estar aquí, eh Tiene que estar aquí la clodet, tío ¿Está aquí clodet? No ¿Y aquí al lado? Pues no Se me ha escapado Pues de puta madre Genial Genial Esa trampa Yo no sé cómo la han sorteado, tío No sé cómo han sorteado esa trampa Vamos a por los motores, tío ¿Están aquí arriba? ¿Están reparando aquí? No, aquí no Aquí no están reparando Aquí arriba no están Vamos a probar Aquí hay una clodet ¡Hola, clodet! ¡Vamos! Vamos, vamos, vamos No me hagas el lío Vamos, vamos, vamos Están reparando aquí Están reparando aquí Aquí tengo la clodet ¡Vamos! ¡Hola, mec! Venga, ya ha ido herido Vamos por esa mec Vamos por esa mec Que no digan que hacemos focus ni mierda ¿Qué vas a hacer? Venga, tira del palet Sí, tíralo Venga, parto, parto Esa fuerza brutal ahí Da la vuelta Venga, tíramelo Eso es lo que yo quiero Mártemelo Vamos por aquí Por ahí va, mec Vamos A ver si me pillan La del sótano Y la puedo llevar El sótano lo podemos liar, ¿eh? ¿Vamos? Bien La tengo La tengo, la tengo, la tengo Venga, tenemos que bajar al sótano Tenemos que bajar al sótano, tío A ver, sótano Vamos, lo tengo aquí No me hagas bodyblock, tío No me hagas bodyblock Porque no te va a servir No me hagas bodyblock Porque no te va a servir, ¿eh? Paso por aquí Y ya está Ese bodyblock está mal hecho Ese bodyblock está mal hecho Aquí Colgamos ¿Está detrás mía la Claudette? No, Claudette no está detrás mía Pero tiene que estar por aquí Tiene que estar por aquí Por narices ¿Dónde está? ¿Dónde está mec? ¿Mec? ¿No está mec por aquí? Mierda, solo queda un motor Vamos a trampear esta entrada Aquí Trampeamos ¿Está aquí la Claudette? No, aquí no está Vamos a dar la vuelta Solo quedan dos motores ya Solo he colgado a dos, ¿eh? Solo he colgado a dos, tío Vaya mierda Se lo están reparando Aquí hay uno Aquí hay uno Aquí hay un Jake Hola, Jake Vamos, la enganchamos bien Así podemos ir a por él Está saliendo mala jugada Está saliendo mala jugada A ver, pilla Píllalo, eso Es perfecto No tengo por aquí Algún gancho cercano No tengo gancho por aquí Mierda, me lo sueltan Píralo Vamos Vamos a por ello Vamos a por ello Tienen que salir Tienen que salir Tienen que salir Tienen que salir ¿Están curando abajo? Están curando abajo, ¿eh? Vamos, le damos a Claudette Se come la trampa Bien, perfecto Bien, perfecto Eso es Pillamos a Claudette Y la llevamos otra vez al sótano ¿La tenemos que llevar al sótano otra vez, tío? La tenemos que llevar La tenemos que llevar Perfecto Vamos, vamos, vamos Ahí, colgado Eso es Bien Este es el primer cuelgue del Nota, ¿eh? El primer cuelgue, tío Su primer cuelgue Bien, trapeamos Tenemos al Jake herido todavía, creo Bien, trampeamos aquí Y trampeamos también la ventana La ventana también la voy a trampear Trampea la ventana Trampea la ventana Eso es Tenemos que volver al motor, ¿eh? Bájame, ¿eh? Está bajando, ¿eh? Tendrá tiempo prestado, seguramente Tendrá tiempo prestado Tendrá tiempo prestado ¡Dale! Bien, le da la Mech Vamos a por Claudette O le da la Mech Bien, cogemos a Mech Me da igual Uno u otro Uno se tiene que quedar en el gancho Bien, perfecto Vamos a por Mech Eso es Cuélgame Cuélgala aquí mismo Tenemos que darnos prisa Solo dos motores Este es el segundo cuelgue de Mech Vamos Segundo cuelgue de Mech Ya solo les queda un motor Madre mía, con la primadre, tío ¿Está aquí arriba? No, aquí no está Les queda ese motor Ese motor está muy lejos No quedan motores por aquí Queda un motor Está complicada la mierda esta, ¿eh? Este ni siquiera está empezado En la casa tiene que haber uno Tienen que ir a rescatar, ¿eh? Tienen que ir a rescatar, tío Ya han bajado, creo, ¿eh? Ya han bajado a rescatar, creo Ya están por aquí Que no me desactiven mi trampa Que no me desactiven mi trampa Con la primadre Joder Que no me desactiven mi trampa Coño La mierda ya, hombre Con la primadre, tío Que hartón de primadre, tío Estoy hasta los mismos huevos ya Estoy hasta las mismas narices De primadre, tío Vamos por esa Mech Vamos por esa Mech Tenemos que trincar Con la linternita, tío Entre la linternita La yuqueada Y la mierda Dale Fuera Ahí tengo un gancho pa' ti Ahí tengo un gancho pa' ti Venga, vamos Coge esta mierda Bien, cuélgala Cuélgala Que el motor tiene que estar ya reparado Casi ya El motor tiene que estar Dove, mech fuera Por aquí hay pisada, eh Por aquí hay pisada A ver, motor, motor, motor Este no está empezado Me llevo la trampa A ver, el motor Tiene que salir de la casa Este de aquí Tiene que ser ese de ahí Tiene que estar aquí ¿No está empezado? No, este motor no está empezado, eh Entonces tiene que ser el de allí al fondo Quedan ¿Cuántos motores queda? Este está hecho ¿Este está empezado? Este no está empezado ¿Qué cojones están? A ver, a ver, a ver Por aquí hay pisada, eh Bien, se comió una trampa Perfecto Están intentando reparar el de la casa Vamos pa' allá Vamos pa' allá Corre, 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 corre Me ha puesto algún accesorio para Les costara más liberarse de la trampa Bien, se libera de la trampa Si salta por la ventana se la va a comer O sea que Si salta se la va a comer Vamos a saltar por aquí ¡Vamos! Me marco un Assassin's Creed ¡Guapo! Bien Vamos, cógelo Eso es Gancho cercano Gancho cercano Trampero Gancho cercano Gancho cercano Madre mía Si es que no hay gancho No hay gancho, no hay gancho No he llegado, no he llegado No he llegado, no he llegado No he llegado a los ganchos No he llegado Se me va a soltar Suelta Se me va a soltar Dejame por anda aquí arriba Sube Patea Eso es, patea Ataco a soltar porque no tengo gancho A ver, salta por aquí La tienen que intentar curar A ver, trampeamos aquí Trampea Eso es Bien, trampeamos A ver No hay nadie por aquí cerca Para intentar ayudarte No hay nadie Es que lo siento, Claudette Si no tengo motor Me estaré intentando reparar aquí Vamos para allá Bien A ver Voy a estar por aquí en la otra Reparan Vamos Te vi, Jake Te vi, te vi, te vi, te vi, te vi Te vi, Jake Ya me has levantado a Claudette Bien Ya me has levantado a Claudette Venga, Jake Que tienes que venir conmigo Te tienes que venir El 360 no te sirve si estoy al lado tuya Yo me espero a que termines de hacer el gilipollas Y cuando hagas el 360 Pues tal vez te pego una hortia Tú corre, corre Sigue corriendo, sigue corriendo Sigue corriendo Vale Ahí está Bien, perfecto Le pegamos un patón a esa mierda Y te tengo que total cordar En ese de ahí Patón Eso es ¿Dónde está, Jake? Vente pa' acá Vente pa' acá, Jake Eso es A ver El gancho de la izquierda El gancho de la izquierda Ese de ahí Que no haya tablón Y te cuelgo tranquilamente Aquí Venga Colgadito Y esa trampa me la voy a llevar Bien, te cuelgo Primer cuelgue del Jake Primer cuelgue, tío Primer cuelgue Sigue chispeando, sí Sigue chispeando Voy a trampear aquí Trampeo aquí Eso, eh Por si intentar escapar Y tengo que volver a la casa Tengo que volver a la casa, tío Tengo que volver a la casa Porque estarán reparando a full A ver, ¿cuál? Este lo tienen casi ya, eh Este lo tienen casi 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 ¡Mierda! Lo repararon ¿Dónde está Clodet? Ven aquí, Clodet Ven aquí, Clodet Ven aquí, Clodet Necesito un gancho para ti Tengo... Sí, aquí tengo sótano Aquí tengo sótano para ti Vamos Corre, 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 corre Van a levantar al Jake Me parece que ya lo ha levantado Vamos, cuelga Eso, eh Cuelga Y el segundo cuelgue ¡Mierda! Me han roto el totem del noe, tío Me han roto el totem del puto noe Me han roto el totem del noe Genial Pues nada Dos se me escaparán seguro Dos se me escaparán seguro Lo único que puedo hacer es trampear Trampear aquí Y ya está Trampear entrada Trampear aquí Y le intento rescatar Y por lo menos me llevo dos Eso es A ver ¿Esta puerta no está ni intentando abrir? ¿Esta puerta no está ni intentando abrir? Por aquí hay alguien, eh Aquí está la Clodet Vamos Clodet Vamos Clodet, vamos Clodet Vamos Clodet Vamos Clodet ¿Está abierta la puerta? Porque si está abierta la he jodido, eh Sí, está abierta Está abierta la puerta Está abierta Este me parece que se la va a jugar Se va a intentar rescatar Va a intentar rescatar, eh Va a intentar rescatar el pavo ese No, se escapa Se escapa, se escapa Se me han escapado dos, tío Con la primade Es normal y natural Con la primade Es normal y natural Bueno Bueno, no se ha dado mal No se ha dado mal En rangos altos Y encima primade Tanto no está comunicado Ni se hace muy complicado Pero no se ha dado mal Eso es Hacemos unos puntillos Eso Pam, para, pam, 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 pam Pues no, todo mal A ver, clasificación Los puntos dobles ya lo han quitado, ¿no? Los puntos dobles creo que sí lo han quitado ya ¿Puntos dobles lo han quitado ya? ¿Puntos dobles? Puntos dobles 20.000 Sí, ya han quitado los puntos dobles Ya lo han quitado Pues vale, Charme Me parece que la vamos a dejar por aquí Esta partida con el trampero La verdad es que se ha dado bien Pero claro Como son primades O sea, son cuatro tíos conectados Porque eso Discord Pues se hace más complicado Pero lo han sido bastante mal Lo han sido mal Lo han sido mal Me ha volado Yo no sé lo que habrá parecido Charmedámelo si queréis Abajo en los comentarios Pero bueno La vamos a dejar por aquí Muchas gracias de verdad Por estar ahí Espero que os haya gustado Dadle a like Suscribiros Y no olvidéis comentar Nos vemos en el siguiente